Buenos días. Ah, buenos días, cariño. No me despertaste. Voy a llegar tarde. Duermes también. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué vas a hacer hoy? Tengo mucho que hacer. Iré a la mansión después de pasar por la tienda. Y también necesito enviar las pertenencias de Dogus que quedaron en casa. Ezra las necesita. Entonces tendré toda la casa para mí. Una de ustedes va a clases y la otra al trabajo. Hoy no iré a clases, papá. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No tienes una prueba hoy? Sí, pero no es nada importante. No voy a ir. De ninguna manera, cariño. No te ha ido bien en la escuela. Acaba tu desayuno y te llevo allá. Y cuando salgas, iremos al cine. Dije que no voy, por lo tanto no iré. Osgue. Osgue, ven aquí. Estoy cansado de ese comportamiento. Osgue. Toma, querida. Estas son tuyas. Gracias. Escucha, voy al baño y vuelvo, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Pinar? Tú también la viste, ¿verdad? ¿De qué hablas? Anihan. La muchacha en el hotel era ella, ¿verdad? ¿Qué muchacha, Gumus? Pinar es suficiente. Dafne no está enferma, lo sé. Tú solo querías sacarnos del hotel. Era Anihan, ¿verdad? ¿Cuándo fue que la viste? Pinar era ella. ¿Mehmed también la vio? Sí, él la vio. Maldita sea. De verdad no lo sé, Gumus. Si no es ella, se le parece mucho. Pero deberías reconocerla. No eran muy amigas. Si ella sobrevivió a ese accidente, debió ser un milagro. No queríamos que Mehmed la viera. Y entramos en un tremendo estado de pánico. No supimos qué decir Gumus. Pero Onur le preguntó y ella no respondió. Por lo tanto, no es ella. O estamos equivocados. Aún cuando no lo fuera. Y solo se parecieran mucho. ¿Me puedes explicar entonces por qué no querías que Mehmed la viera? Oigan. Estamos aquí, las esperamos. Está bien. No. 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 No.